Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Costa Rica aprueba la extradición a Nicaragua de dos opositores al régimen de Daniel Ortega, acusados de asesinato. La justicia de Costa Rica aprobó la extradición a Nicaragua del campesino Douglas Álvarez Morales y el exconsejal liberal Reinaldo Picado Minanda, señalado de supuestamente asesinar a un oficial de policía y a un trabajador de una empresa agroindustrial en Río San Juan. Los señalados por la policía se declararon como perseguidos políticos del régimen y alegan que los delitos imputados son fabricados. En tanto, el plazo para la ejecución de la extradición aprobada por Costa Rica es de dos meses. Hicimos ver que las sentencias recurridas desconocen, aun cuando fue suficientemente demostrado en el proceso, que los supuestos hechos en los que tratan de sustentar la solicitud de extradición tendrían características de delitos conexos con delitos políticos y, por tanto, esta es una razón adicional para que no quepa la extradición. Igualmente, que las sentencias recurridas desconocen, aun cuando comprobaron, la condición de solicitante de refugio de los procesados, que no deben ser devueltos a su poder de origen por el principio de non-refulment, porque esto significaría, Jimmy, materializar las amenazas contra su vida y que constituyen la razón por la cual ellos solicitaron refugio en este país. ¿Qué tan solo harían posible que el Estado requirente, en este caso la dictadura de Ortega, que esté en manos, pues, de un dictador, haga realidad sus amenazas contra la vida y la libertad de los procesados? Pero quiero concluir de que son más de 10 páginas, bien motivadas, bien fundamentadas, bien relacionadas, inclusive con un soporte bibliográfico al final, que he presentado a título personal ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? A favor de mis dos compatriotas para evitar que sean extraditados. Dejando caer también un gran peso en uno de los últimos argumentos sobre el mismo hecho, pues, y cito con pruebas fehacientes, ¿no? Que desde noviembre del 2021 Ortega anunció su retiro de la OEA, denunció la Carta Fundacional de la OEA y para el 18 de noviembre de este año, 2023, Nicaragua se está separando de la OEA. Que además, no solo eso, sino que hace más de un año que Ortega ya no participa en el Consejo Permanente, retiró su delegación. Todo esto lo que significa es que si el dictador Ortega está retirando a Nicaragua del Sistema Interamericano de Derechos Humanos está debilitando y está dejando sin vigencia, sin eficacia, los tratados y los convenios internacionales. Si estando vigente, si estando dentro de la comunidad internacional, ha utilizado los tratados y los convenios como papel velvete, como papel higiénico, ¿qué no va a hacer con el humilde pueblo de Nicaragua el día que ya no pertenezca totalmente o que deje de tener vínculo con la Organización de Estados Americanos? Entonces, esta razón se la hacemos ver a los magistrados también para concluir en que no existen condiciones jurídico-políticas que garanticen el debido proceso. Nicaragua en este momento no puede garantizar el debido proceso a los extraditables. Sencillamente, cuando también le hacemos ver que el Poder Judicial está en manos del dictador. Basta decir de que un mismo magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua salió yendo, pues, y pidió refugio en este país, como es Rafael Solís. Basta decir de que hace poco el dictador, por orden de él, le quitó los títulos profesionales a todos los abogados que fueron desterrados del país. ¿Verdad? Basta decir de que condenaron a Monseñor Álvarez en una sesión maratónica en menos de 24 horas, por órdenes también del dictador. Todo indica, entonces, que en Nicaragua no hay independencia del Poder Judicial. Y entregar a dos compatriotas en estas condiciones va a ser una gota de aceite, una mancha, una mácula en, verdad, la trayectoria y en el currículum del Poder Judicial de Costa Rica. Esperemos que se pueda subsanar a defenso jurídico y que la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que es el más alto tribunal, el que vela porque se respete el debido proceso, porque la Sala Constitucional no solamente atiende a través del recurso de Ascorpo la amenaza a la libertad y a la vida, también tiene que observar y examinar la garantía del debido proceso. Entonces, esperamos que la Sala Constitucional sea la que ponga el orden en este caso y mande anular esa sentencia con la consecuencia lógica de que nuestros compatriotas adquieran la libertad y puedan salir de este país a un país más seguro. Y en otro orden de noticias, Nicaragua declara en cuarentena a un sector de Ticuantepe por la plaga del caracol gigante africano traído por un español como mascota y con fines de alimentación. Las autoridades nicaragüenses revelaron hoy que desde el 9 de agosto detectaron la presencia de un ejemplar de caracol gigante africano y acusan a un turista español de introducirlo de manera ilegal como mascota. Como consecuencia, se ha activado una alerta fitosanitaria nacional que incluye una declaratoria de cuarentena en el municipio de Ticuantepe, Managua. Además, las autoridades elevan el aviso a la población de las características nocivas de esta especie de molosco, calificada como una de las peores plagas de caracoles a nivel mundial, tanto para los cultivos como para los humanos, pues es transmisora de parásitos peligrosos. Y más de 1.600 estudiantes de la confiscada UCA aplican a universidades jesuitas de Centroamérica. Esta gran cantidad de alumnos de la UCA ha aplicado en una semana a las universidades jesuitas Simeón Cañas UCA de El Salvador y Rafael Andívar de Guatemala para intentar continuar sus estudios en esas universidades que forman parte de la Asociación de Universidades Confiscadas a la Compañía de Jesús en América Latina, una red de 30 universidades jesuitas. Ante la avalancha de solicitudes, el rector de la UCA de El Salvador, Andrew Oliva, explica que las están clasificando y pidiéndoles datos individuales a todos los estudiantes, pero advierte que existen dificultades para atenderlos rápidamente. Entre otras, alude a las diferencias que existen en la regulación de la educación superior entre Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y el hecho de que esas universidades no tienen programas de estudios plenamente virtuales, sino que a lo sumo son semipresenciales. Y fallece Doña Pinita tras una larga lucha contra el cáncer y sin poder ver a su hija y nieta desterradas por el régimen de Daniel Ortega. María Josefina Gurdian, de Vigil, falleció la tarde de ayer domingo. Informaron fuentes cercanas a su familia. La empresaria, conocida cariñosamente como Pinita, viuda de Miguel Ernesto Vigil, exministro de vivienda en los años 80, era madre y abuela de las excarceladas políticas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila. De acuerdo con las fuentes, Pinita Guardián falleció de un infarto fulminante. Era paciente de cáncer de ovario desde el 2019 y había pasado varios procesos de quimioterapias. A pesar de su enfermedad, el gobierno saninista le prohibió salir del país para tratarse en el extranjero. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida, para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de deportes de Darío Medio les hablaremos sobre la controversia que hay en la semifinal del béisbol nacional en el último partido entre tantos y el conjunto del San Fernando. Una puñalada en el home play para el San Fernando en un momento en el que parecían empataban el partido ayer, que finalmente perdieron 11 carreras a 7. Un out que era quieto y eso le quitó inspiración al equipo de Masaya. Pierden y de esta manera están atrás en la serie. Los tantos al frente, tres victorias, una derrota. La otra semifinal también está idéntica. Estelí 3-1 sobre el conjunto del Granada. Por lo tanto, tantos y Estelí a un triunfo de enfrentarse en la final del campeonato de béisbol. Les hablaremos del triunfo de Christopher González, que otra vez se apunta a pelear título del mundo en las 112 libras, como le fue a Jonathan Loaiziga en la serie ante el equipo de Tampa. No lanzó Erasmo Ramírez en esta serie de los dos equipos que tienen a los dos nicaragüenses en las mayores. Otro oro en el voleibol de playa. Les hablaremos de los muchachos Rubén Mora y también Dani López, que consiguen su cuarto oro a nivel de Centroamérica en esta especialidad de el voleibol. Además, la lesión de Vinicius, que se perderá 10 partidos con el conjunto del Real Madrid y con Brasil. Además de la última sobre la famosa telenovela de Luis Rubiales, el presidente de la Federación de España. Muy cuestionado después de su beso imprudente a Jenny Hermoso en la premiación de España como campeona del Mundial de Fútbol. Les hablaremos de todo esto en el programa de deporte de Darío Medio. Los esperamos. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias porque el dengue continúa azotando a Nicaragua. Se confirman 235 casos y más de 3,600 sospechosos en la última semana. El Ministerio de Salud confirmó 235 casos positivos de dengue en la última semana en Nicaragua, lo que representa un aumento del 7% respecto a la semana anterior. La situación epidemiológica lejos de mejorar empeora y se mezcla con la presencia en el país de un caracol gigante africano que representa riesgos para la salud. Los casos sospechosos de dengue en la semana del 21 al 27 de agosto ascendieron a 3,680, lo que equivale a unos 519 por día, según datos oficiales. En la última semana también reportaron 143 casos positivos de malaria y 25 casos positivos de influenza. El MINSA recomienda fortalecer la eliminación de criaderos de mosquitos en barrios y comunidades y realizar visita casa a casa para sensibilizar sobre la epidemia. Y de esta forma nosotros llegamos al final, pero les recordamos que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick, dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. And our every show in the of the week, the red oneضir cap meningó a su de las personas que nos preocupen. Gracias por ver el video